Y mire, le tenemos información. Desafortunadamente, una discusión familiar terminó con un hombre lesionado. Luego de que, en medio de una pelea, la mujer le lanzara agua hirviendo a su pareja, dejándolo con lesiones quemaduras de primer grado. Esto ocurrió en la colonia Villas del Bosque de Torre. Mi compañero Kirk Castillo nos tiene todos los detalles en relación a esta información, lo que sucedió. Adelante, Kirk. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludos con mucho gusto a ti y a toda la comarca de la coluna para presentarles la siguiente información. Como bien ya lo adelantaba, es una discusión familiar. Con motivo, por decir un hombre de 40 años de edad, resultó con quemaduras de primer grado en su brazo derecho luego de que su pareja le arrojara agua hirviendo. Situación que se presentó durante la mañana de este jueves en la colonia Villas del Bosque, en Torre. Los hechos fueron reportados a la línea emergente 911 alrededor de las 7 y media de la mañana, por lo que rápidamente elementos de la Policía Municipal, así como paramédicos de la Coja, se trasladaron hasta el domicilio marcado con el número 4173-B de la avenida Bravo, hubo lugar donde, de acuerdo a las autoridades, fue tras una pelea de pareja que Manuel Almanza resultó con una dura de consideración luego de que su esposa le arrojara un vaso de agua hirviendo. Así mismo se informó que durante toda la madrugada, pues desafortunadamente la pareja estuvo discutiendo, por lo que la mujer también resultó con diferentes golpes en el cuerpo y el rostro. Luego de haber tomado conocimiento de la situación, que los paramédicos y los policías se retiraron del lugar, ya que el hombre se negó a recibir atención médica, mientras que la mujer también se negó a interponer una denuncia por la situación antes presentada. Ahí está la información, Ruth, de esta desafortunada situación que se presentó durante la mañana de este día, y donde, bueno, pues el hombre resulta lesionado por quemaduras de primer grado, y la mujer también, pues desafortunadamente, tras una riña, pues una pelea al interior de su domicilio, termina siendo golpeada por su pareja, Ruth. Así es, Kirky. Bueno, pues lamentablemente, como ya lo hemos visto desde que inició esta pandemia, desafortunadamente este tipo de casos han incrementado, y bueno, en raras ocasiones vemos de lesiones de la pareja mujer hacia el caballero, pero bueno, en esta ocasión, pues en esta discusión concluyó en eso. Esperemos que esta persona recupere su salud, y que no vengan mayores complicaciones en este seno familiar. Muchísimas gracias por tu reporte, Kirk. Estaremos pendientes. Muy buenas tardes. Continuamos pendientes.